¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos alumnos de cuarto grado a Aprende en Casa 3. Espero que estén emocionados por comenzar con esta sesión de Ciencias Naturales, en la que nos vamos a divertir muchísimo, en compañía, como siempre, del maestro Pedro Fabián Benítez. ¡Bienvenido, maestro! ¡Qué gusto verlo! Muchas gracias, María. Y ahora sí, alumnos, alumnas, atentos, porque el día de hoy en esta sesión les hemos bajado el sol, la luna, las estrellas, todo para su sesión del día de hoy. Ok. Hola, mis queridas alumnas y queridos alumnos de toda la República Mexicana. Es siempre un gusto llegar a sus hogares a través de las clases de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Qué tal, María? Pues, maestro, yo estoy muy emocionada por la clase de hoy y porque va a estar interesantísima y divertida. ¿Y qué aprendizaje esperado vamos a trabajar el día de hoy? Claro que sí, María. Hoy representaremos y describiremos algunos modelos de la formación de eclipses de sol y de luna. Ay, eso suena astronómico y universal. Además, en la clase tendremos dos videos donde nos compartirán de una manera lúdica los temas abordados en estas últimas clases y modelos de los eclipses del sol y de luna. Maestro, ¿qué le parece si empezamos ya con la clase? Comencemos. Me gustaría iniciar recordando la definición de eclipse. Los eclipses son fenómenos astronómicos, periódicos que ocurren cuando un cuerpo celeste pasa enfrente de otro, ocultándolo parcial o totalmente. Claro, y esos cuerpos celestes en este caso son nuestro planeta Tierra, el satélite natural, la luna, y nuestra estrella, el sol. Muy bien. Recordemos que un eclipse lunar se produce cuando en la superficie de la luna llena se proyecta la sombra producida por la Tierra. Y este fenómeno solo ocurre cuando el sol, la Tierra y la luna están alineados. Es decir, cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, proyectando una sombra hacia nuestro satélite natural. María, ¿aceptarías un reto? Claro que sí, maestro. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Muy bien, María. Como ves, en el pizarrón tenemos a nuestra estrella llamada Sol, a nuestro hermoso planeta Tierra y al satélite natural, la luna. El reto consiste en ejemplificar el eclipse lunar con estos dibujos de cuerpos celestes. ¡Ah! Claro que acepto este reto. Entonces, se ve muy divertido. Eclipse lunar, habíamos dicho, ¿verdad, profesor? Eclipse lunar. Para pegar entonces nuestro letero que corresponde al eclipse lunar. Y creo que es este. Sí, es este. Lo voy a colocar. Lo voy a poner aquí debajo, profesor. ¿Te ayudo? Para que podamos ver. El eclipse lunar. Pero, profesor, estoy notando algo. Sí. Nuestra luna no está alineada. ¿La puedo alinear de una vez? Claro, es lo que tenemos que hacer, alinearlo. Muy bien, la voy a alinear. Permiso, ¿eh? Me voy a atravesar en sus pantallas. Ahí. Ahí sí se produce. Muy bien, muy bien. Ya pegaste el letrero del eclipse lunar y alineaste. Bien, están alineados el Sol, la luna y la Tierra. Pero falta colocar el día y la noche en la Tierra. Y la sombra que proyecta la Tierra como consecuencia de la alineación con el Sol. Es totalmente cierto, maestro. ¿Y cómo vamos a representar esa sombra? Mediante estos acetatos, fíjate. ¿Qué marcan? Una sombra. Mira, si coloco las sombras así, en esta zona no le da la luz de la Tierra. ¿Sale? Ve. ¡Ah! Ahí está. De noche para la mitad de la Tierra. Así es. Y la luna queda ensombrancida totalmente. Ajá. Mira. Muy bien. Si quieres, yo la pongo, María. Muy bien. Aquí. Entonces, ¿qué pasó con la luz? La sombra de la Tierra provocó, ¿qué? La luna. Que de oscura no se vea. Y ahora sí, maestro, en este modelo ya se ve la sombra que proyecta la Tierra sobre la luna. Es decir, la Tierra no permite el paso de la luz del Sol y es ahí cuando ocurre el eclipse. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es correcto! Maestro. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve analizar o representar los eclipses de Sol y de Luna? Mira, los eclipses lunares nos ayudan a estudiar el movimiento de la Tierra, de la Luna y de los cuerpos celestes del sistema solar. Además, es un fenómeno extraordinariamente bello que hace que quienes habitamos la Tierra volteemos a verlo y nos preguntemos, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo es que ocurren esos fenómenos? ¿Por qué eso lo pasa en ciertos días? Es verdad. Es un espectáculo maravilloso, maestro. Y recuérdanos más acerca del eclipse solar. Mira, muy bien. El eclipse solar es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes. Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y se proyecta su sombra en la superficie de la Tierra. ¡Ah! Y sé que no en todos los países del mundo se puede ver. ¿A qué se debe eso, maestro? Esto se debe a que dicha sombra que proyecta la Luna no cubre la totalidad de la superficie de la Tierra, por lo cual este fenómeno solo puede ser visto desde ciertos puntos de la Tierra. Recuerdo que el 21 de agosto de 2017 ocurrió un evento astronómico de un eclipse de Sol y en México solo fue parcialmente visible, lo que significó que no se vio la ocultación total del Sol por la Luna. Por supuesto que recuerdo ese eclipse solar, maestro. Pero, ¿cómo se enteró la gente de esa información? ¡Ah! Muy buena pregunta, María. Buscando en fuentes confiables como el Instituto de Astronomía de la UNAM. Fíjate, recuerdo que en ese entonces el Instituto informó que en la Ciudad de México solo se podría ver hasta un 25% de su totalidad, mientras que en los estados del norte se podría apreciar hasta el 60% y en los del sur alrededor del 20%. Maestro, yo quiero representar el eclipse solar en el pizarrón. Y entonces, primero voy a colocar nuestro letrero correspondiente. Muy bien, María. Te voy a ayudar a quitar el eclipse lunar, ¿va? Muchas gracias. Aquí tenemos nuestro letrero que dice Eclipse Solar. Y lo vamos a colocar para que ustedes tomen nota y no se vayan a equivocar. Eso, María. Sí. Entonces, colocamos aquí el de eclipse solar. Ya está puesto acá. Muy bien. Y ahora tenemos que alterar la ubicación de la Tierra y de la Luna. Pongan mucha atención. Entonces, la Luna dijimos que va entre la Tierra y el Sol. Bien. Y entonces, ahí. Volví a romper un poquito, pero no importa. Está muy bien, María. Ahí. Esto lo vamos a colocar aquí. Y entonces, la Luna va a quedar aquí. Pero como ya le está dando el Sol directamente, entonces, lo que vamos a hacer es quitarle esto. Y entonces, ahí está iluminada nuestra Tierra. Pero entonces, fíjate ahí. Digo nuestro Lula. Muy bien. ¿Qué más? Y entonces, lo que habíamos dicho es que esto, la Luna, proyecta una sombra sobre la Tierra. Entonces, habría que colocarle esa sombra, ¿cierto, maestro? Muy bien. Yes, muy bien. Pues, les voy a traer este acetato que ya vi aquí desde hace rato. Y también es de la Luna también, la sombra, ¿de acuerdo? Ah, sí. Entonces, primero colocamos aquí la sombra que va a proyectar la Luna sobre la Tierra. Muy bien, María. Ahí está. Excelente. Y ahora vamos a colocar la sombra que proyecta el Sol sobre la Luna. Perfecto. Y lo vamos a poner aquí. Ahí está. Muy bien, María. Excelente, excelente. Pero, maestro, tengo una duda. Esta representación es buena, pero nuestro mundo tiene una forma esferoide. Y esta representación es plana, lo que no corresponde con la realidad. Mmm, qué bien que te diste cuenta. Estás integrando tus conocimientos previos a nuevos aprendizajes. Y eso es bueno. Efectivamente, la forma de la Tierra se asemeja más a un oblato. Es decir, casi una esfera, pues, está planada por los polos y ensanchada por el Ecuador. Sin embargo, este tipo de modelos son los que prevalecen en los libros, aunque existen modelos de eclipses que se acercan un poco más a la realidad. Maestro, ¿entonces qué le parece si hacemos un modelo más acorde a la realidad? Sí, pero antes les quiero mostrar un video para disipar muchas dudas con respecto a los eclipses y otros modelos que se pueden utilizar para representar estos fenómenos naturales. La doctora Julieta Fierro nos brinda una plática importante y constructiva sobre los eclipses. ¡Adelante! ¡Hola! Yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y les voy a platicar sobre los eclipses. Fíjense que un eclipse es cuando la luna pasa delante del sol y el cielo se oscurece e incluso se ven las estrellas. Cuando vemos un dibujo de un eclipse en un libro, podría ser que no entendamos gran cosa. Porque nosotros vivimos en un mundo donde hay alto, ancho y largo, y los dibujos son planos y pequeñitos. Así es que conviene hacer modelos para explicar los fenómenos de la naturaleza. En este caso, uno de los actores va a ser la tierra, el mundo donde vivimos. El otro actor, pues es el sol, la estrella que nos da luz y calor. Y el tercer actor es la luna, que es un satélite de la Tierra. Como saben ustedes, todos los objetos del sistema solar van por la vida, salvo el sol, con su lado día y su lado de noche. Cuando vemos a la luna así, por ejemplo, pues es que el sol está dando de este lado. O cuando la vemos así, es que tiene el sol de frente. Y cuando la vemos así, es la noche en la luna. Y si parece una sonrisita, pues es que el sol está de este lado. A la luna la podemos ver de día, inclusive, si se fijan bien. Pero en ocasiones, si no la vemos, pues es que es de noche en la luna y no refleja la luz del sol. Existe una coincidencia extraordinaria en la naturaleza. Y es que el tamaño aparente de la luna y del sol son iguales. Si nosotros vemos a nuestro dedo cerca de nuestro ojo, pues podemos tapar muchas cosas. Y si estiramos mucho el dedo, también podemos tapar objetos. Pues resulta que podemos tapar a la luna con nuestro brazo estirado. Aunque la luna sea gigantesca respecto de nosotros. Pues lo mismo le pasa al sol. La luna puede pasar justo por enfrente del sol y cubrirnos. Así como nosotros podemos tapar la luna con un dedo, la luna puede cubrir al sol cuando pasa delante de él, aunque sea mucho más pequeñita que el sol. El diámetro de la luna es 600 veces más chiquito que el del sol. Pero como el sol está 600 veces más lejos que la luna, la luna lo puede tapar completamente. Un eclipse se produce cuando están alineados el sol, la luna y la tierra. Desde la tierra, pues vemos el lado noche de la luna, pero es el lado día de la tierra. Y la sombra del sol recorre la superficie de la tierra mientras ella gira. ¿Cómo sabemos cuándo va a haber un eclipse? Pues resulta que el sol recorre la bóveda celeste durante el día, es decir, se pone por el este y se mete por el oeste, y la luna también. En realidad la que se mueve es la tierra. Pero las trayectorias del sol y de la luna se cruzan. El sol se mueve en una trayectoria aparente del cielo. En realidad la tierra es la que está dando vueltas. Y la luna también tiene una trayectoria, pero se cruzan. Así es que estudiando los movimientos del sol y de la luna, podemos predecir cuándo habrá un eclipse. Incluso los mayas asianos, en sus hermosísimos códices, están recreados los eclipses que ellos predijeron. ¿Cómo se produce un eclipse? Pues cuando están alineados el sol, la luna y la tierra. Ustedes van a poder ver un eclipse en el 2023. Va a ser lo que se conoce como un eclipse anular. Porque la luna va a estar un poquito más lejos y no va a cubrir totalmente al sol. Pero en el 2024, el 8 de abril, va a haber un eclipse total de sol que se va a ver desde México. No se lo pierdan. Me despido de ustedes con todo cariño y espero que siempre disfruten a la ciencia y construyan modelos para entender. Interesante video. ¿Qué te parece si seguimos las recomendaciones de la doctora Julieta Fierro y realizamos un modelo tridimensional para entender los eclipses? Me parece perfecto. ¿Y qué haremos entonces, maestro? Para esta representación, utilizaremos el globo terráqueo que tenemos aquí en el estudio. ¿Me ayudas a traerlo, por favor? Por supuesto, maestro. Voy por él. Muy bien. Y además, utilizaremos una esfera pequeña que aquí ya la tenemos. ¿Sale? Muy bien. María, ¿me puedes ayudar a traer el globo? Bueno, más bien, lo vamos a sacar desde aquí, este globo. ¿Sale? Que dejé aquí abajo del escritorio. ¿Mieres este? ¿Sale? Está enorme. Sí. Y ya que lo tenemos aquí, es más grande de lo que pensé, profesor, la verdad. Sí. Y por último, utilizaremos una lámpara. Maestro, vaya que viene preparado para esta clase. Así es. Alumnos y alumnas, para poder contestar a las preguntas, les compartiré la información relevante sobre los tamaños de la Tierra, la Luna y el Sol, que vimos la clase pasada. María, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Claro que sí, profesor. El Sol es la estrella y centro de nuestro sistema solar. Su tamaño es de 1.400.000 kilómetros de diámetro. La Tierra es nuestro planeta azul y verde y su tamaño es de 13.000 kilómetros de diámetro. Por último, la Luna, el satélite natural de la Tierra y su tamaño es de 3.500 kilómetros de diámetro. Muchas gracias, María. Con base en esta información, ¿el globo sería el Sol o la Luna? El Sol, ya que su diámetro mide 1.400.000 kilómetros y ese es un tamaño estratosférico, ni me lo puedo imaginar. Pues bien, aunque el globo no es la escala real del Sol, sí es un aproximado en comparación con los tamaños de los cuerpos celestes. Ahora, María, ¿qué representará esta esfera blanca? Ah, pues por el tamañito, la Luna. ¡Perfecto! Ya identificamos cada uno de los cuerpos celestes y diferenciamos su tamaño. Si este es el tamaño aproximado de la Luna y este el tamaño aproximado del Sol, si son de diferentes tamaños, ¿por qué nosotros desde la Tierra observamos que la Luna y el Sol son del mismo tamaño o un tamaño similar? Ah, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. A ver. Porque como lo mencionó la doctora Julieta Fierro, el diámetro de la Luna es 600 veces más chiquito que el del Sol, claramente. Pero como el Sol está 600 veces más lejos que la Luna, pues desde nuestra perspectiva en la Tierra, la Luna puede tapar perfectamente al Sol. Y es por eso que a pesar de que la Luna sea más pequeñita que el Sol, esta la puede ocultar sin ningún problema. Bien, María, qué bien atendiste el video de la doctora Julieta Fierro. Nos ayudó a comprender mejor. ¿Qué te parece si le damos movimiento a nuestro modelo tridimensional para entender mejor lo expuesto? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Mira, María, ¿me ayudas a tomar este globo? Claro que sí. Que va a representar esto. Y yo, esta esfera blanca. Alumnos y alumnas, pongan mucha atención. María sostendrá el globo que por el tamaño representa al Sol. Y yo tomaré la esfera blanca que también por su tamaño representará a la Luna. Yo iré con la Luna avanzando hacia la cámara sin sacar de la cámara el Sol. Niñas y niños, ¿qué pasará cuando acerque a la cámara a la esfera que representa la Luna con respecto del tamaño del Sol? Del Sol, perdón. ¿Qué piensan, María? Pues, mientras más se acerque, la Luna se verá más grande y llegará un momento en que la veamos igual que el tamaño del Sol. Estudiantes, tomen nota en sus cuadernos de apuntes. Vamos a hacer esto. Fíjense. Maestro, tiene toda la razón. Bien. La esfera que representa a la Luna ya la vimos mucho más grande y vemos que aunque la distancia de la Luna y del Sol son diferentes, pues, cuando usted acercó la Luna a la cámara, ¿se alcanza a ocultar el Sol? Así es. Eso mismo pasa cuando existe una alineación de planetas y se produce un eclipse. A pesar de que la Luna y el Sol son de diferente tamaño, la vista del tamaño de ambos desde la Tierra es similar, pues, su distancia respecto de la Tierra es diferente. Ajá. Como lo que acabamos de hacer. Y esto suena interesantísimo. Y, maestro, ¿y ahora qué haremos? Pues, representaremos un eclipse de Sol. Recuerda que esto ocurre cuando la Luna está alineada con el Sol y la Tierra. Maestro, ya nos quedó clarísimo. ¿Y ahora qué sigue? Pues, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí. Ah, muy bien. El Sol. Y entonces yo voy a... Y, pues, con la lámpara vamos a representar los rayos solares. Y ayúdame con este también, con la Luna. Por supuesto. Aquí yo tengo la Lunita. Ok, vamos a ver qué pasa. Sí. A ver. Ah, ahí podemos ver que ya se está comenzando a alumbrar una parte de la Tierra y de la Luna. Bien. Y al alinear la Luna con la Tierra por medio de los movimientos de rotación y traslación, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver qué pasa. Ay, mire, maestro. La Luna produce una pequeña sombra sobre la Tierra. Bien, y es precisamente en ese espacio geográfico donde se podrá observar el fenómeno de eclipse solar y por un momento el Sol dejará de alumbrar para estar en un ambiente de penumbra. Es decir, se oscurecerá aún siendo de día. Ah, claro, eso yo ya lo viví. Y es muy interesante, pero la verdad no sabía cómo ocurría, profesor. Muy bien, María. Ahora te voy a pedir que la Luna siga haciendo sus movimientos de rotación y traslación hacia la Tierra. Niñas y niños, ¿qué pasará? ¿Qué opinas, María? Pues aquí vemos que la Luna y la sombra evidentemente desapareció de ese punto geográfico y con ella el eclipse solar se fue moviendo. Pues realicemos el movimiento, María. Lo estás haciendo muy bien. Y ahora vemos que aquí llega hasta colocarse detrás de la Tierra por este movimiento de rotación y traslación. Muy bien. En este momento, ¿qué crees que estamos representando, María? Yo sé, yo sé, yo sé. A ver, dime. Un eclipse lunar. Exactamente. Y recordemos que el eclipse lunar es cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. Así como lo estamos viendo aquí. Muy bien. Aquí lo veíamos más iluminado. Pero qué interesante, profesor, con el puro movimiento de este lado es el eclipse lunar y de este lado el solar. Niñas y niños y María, ¿les gustó este modelo tridimensional y dinámico para representar a los eclipses? Sí, maestro. Este modelo fue muy parecido a la realidad por sus tres dimensiones y por tener movimiento. Pues hay que estar atentos a los próximos eclipses que se verán aquí en México. Yo estaré muy atenta a las fechas que nos mencionó la doctora Julieta Fierro. Muy bien. Sí. Ay, espérenme, a ver. ¿Un celular? Sí. Alumnos y alumnas, ¿qué creen? Me acaba de llegar el mensaje que esperaba. Y es un video que nos envían desde la Escuela Primaria Manuel de Mía Costa, anexa a la BEM, en donde nos proporcionan y nos proponen y explican un modelo para representar el movimiento de rotación y traslación y también así como los eclipses de sol y la luna. Ay, pues qué buena colaboración, maestro. Suena muy interesante. Ay, y didáctico también. Permíteme, lo envío a Cabina para que desde ahí lo podamos reproducir. Ellas son Masari y Moet. Adelante con el video. Movimiento de traslación, movimiento de rotación. Hola, Masari, ¿qué haces? Es que en la escuela me dejaron una tarea sobre movimiento de rotación y traslación de la Tierra, pero me confundo. Está muy fácil, no te preocupes. Yo te voy a ayudar a que comprendas mejor este tema mediante una maqueta que será muy fácil de elaborar. El planeta Tierra, así como los demás planetas del Sistema Solar, realiza dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Oh, ya recordé. Cuando la Tierra gira en sí misma, se le llama movimiento de rotación. Así es, Masari. Y tarda 24 horas, es decir, un día. Y es la responsable del día y la noche. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se le llama movimiento de traslación. Y al dar esta vuelta completa al Sol, la Tierra tarda un año. Y gracias a este movimiento y a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, tenemos dos estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Y cuando la Luna se pone en medio del Sol y la Tierra, se crea el eclipse lunar. Y cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, se le llama eclipse lunar. Masari, ¿ya comprendiste mejor este tema? Sí, Moe, muchísimas gracias por ayudarme a comprender mejor este tema. Te invitamos a que investigues y realices una maqueta con los materiales que tengas en casa. Para que así como los Tierra comprendas mejor este tema. ¡Hasta la próxima! Masari y Moe, muchas gracias por compartirnos su video. La explicación de los movimientos de rotación, traslación y los eclipses en un modelo tridimensional les quedó excelente. Además, utilizaron material que tenían a la mano en casa. Les mando una felicitación. Y también va la felicitación. Estuvo muy interesante el video y parece que se divirtieron muchísimo. Y también que aprendieron mucho. Y este video me recordó cuando yo era chiquitita y estaba en la primaria y siempre le pedí apoyo a mi hermana mayor para que me explicara algunos temas que no entendía en clase o la tarea. Y eran momentos que pasábamos en familia juntos, muy divertidos. ¡Qué bonito! Así es, fue práctico y lo mejor de todo es que les dejó aprendizajes relevantes. ¿Sabían que los eclipses totales de Sol son una oportunidad única para estudiar al Sol y a nuestro planeta Tierra bajo condiciones particulares? Esto ha permitido importantes avances científicos. En especial, la construcción de modelos para entender a través de la ciencia los fenómenos naturales conocidos como eclipses que ocurren en nuestra cotidianidad. Por medio de los modelos, todas las personas podemos entender y apropiarnos de conocimiento. Así es, niños y niñas, los invito a que ustedes construyan algún modelo para explicar el fenómeno de los eclipses y también pueden desarrollar los que hemos trabajado aquí también en esta clase. ¡Excelente recomendación, María! Y como dice la doctora Julieta Fierro, disfruten a la ciencia y construyan modelos para entender. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos en la siguiente sesión de Ciencias Naturales y recuerden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muchas gracias, alumnos y alumnas, y muchas gracias, María. Muchísimas gracias, profesor, y muchas gracias, niñas y niños. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Construyendo modelos de eclipses de sol y de luna de Ciencias Naturales de Cuarto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como el maestro Pedro y yo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa. 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 Aprende en Casa.